Gracias por ver el video. Investigación científica. Es un placer para mí dar inicio a este curso. Estamos iniciando en la fecha de hoy. Me presento. Mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en la Universidad de Integración de las Américas. Para la tarde hoy estamos en presencia del doctor Carlos Toro. Él es médico cirujano. Cuenta con una maestría en medicina por la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Es investigador asociado de la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencia en Salud por la Universidad de San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Y cuenta con una maestría en ciencias en investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. El doctor estará abordando hoy el tema de introducción en la investigación médica. Entonces, doctor, un placer volver a contar con tu presencia en actividades de nuestra sociedad. Y espero que sea el grado de todo. Hola, gracias también. A ver, me dicen por favor si se ve la pantalla. Un segundo. Me confirma, por favor, si se ve la pantalla. Perdón, perdón, perdón. Ahí se ve, doctor. No sé si puedo probar. Sí, también se me tengo. Se ve el PPT, ¿verdad? Sí, está excelente acá. Bien, buenas tardes con todos. Gracias por... Sobre cómo publicar desde el pregrado, que en realidad viene a ser una especie de introducción a la publicación científica, que en donde está enmarcado dentro de la serie de temas que ustedes planean realizar o recibir. Lo que pretendo dar ahorita es desde la perspectiva personal a dar algunos tips, algunas sugerencias y también un poco de la experiencia personal que de repente pueda servirles a ustedes para... No para repetir, sino para mejorar, o en su defecto también para evitar. Disculpen, porque en las siguientes diapositivas... En las siguientes 5 diapositivas me utilice yo de ejemplo, pero creo que es lo más rápido. Entonces, esta clase suelo empezarla diciendo a quien de repente no le gustaría tener su perfil de Google Scholar con n publicaciones que pueda tener o que vaya desarrollando durante su vida universitaria o de posgrado, su perfil de Orsit, su perfil de... Tenemos lo que es lo que es el CTI Vitae, que es como la hoja de vida para que se desconsidera investigador. Bien. Este es justamente el perfil, este es justamente el perfil, entonces sería importante también tener eso en consideración. Bueno, una de las cosas que sí me gusta mucho compartir es a quien no le gustaría de repente compartir publicación con amigos de trabajo. En este caso, bueno, los que aparecen acá todos hemos sido directores en pregrado de algún área correspondiente, ¿no? En mi caso yo fui director de publicaciones. Por aquí está la atención primaria salud, el académico, el difusión imagen y el científico. A medida que vas escalando, a quien no le gustaría publicar su tesis de pregrado, porque esta fue mi tesis de pregrado en una revista. Sigues escalando un poco más, publicar más bien la tesis de pregrado de una asesorada tuya que en realidad es tu amiga y en realidad quien aparece casada es también con quien iniciamos, juntamos en realidad la sociedad científica local durante el pregrado. Entonces fue una experiencia bastante interesante y esta fue su tesis de pregrado ese día. Me gustaría publicar con alumnos también. Esto fue también un caso bastante particular porque fue en una universidad cuando yo entré, solamente por entrar medio ciclo, porque tenía que viajar ya hace dos años, creo. Dos años, un año, sí, dos años. Y recuerdo que fue un reto porque la verdad el nivel en investigación que se tenía era muy bajo, pero al final lo que se tenía era el recurso humano de los estudiantes locales y llegó a terminarse publicando en esta revista que es muy buena. Utilizamos la Endes en este caso. Publicar también nuevamente sobre temas de interés igual con alumnos o con tus mentoreados. En este caso quien aparece acá como primer autor es mi mentoreada, Angie, es estudiante de pregrado también en Perú. Está publicado en esta revista que de repente algunos lo conocen, que es Q1 en Paprik Health. Publicar tu tesis de la, bueno, en este caso es mi primera maestría. Y no solamente eso, sino publicarlo con amigos tuyos que no solamente son tus asesorados, sino en realidad también son parte de la sociedad científica que en algún momento uno fundó o creó. Todos los que aparecen acá son ellos, son estudiantes de medicina. Bueno, ya no, ya Sara es médico, el resto son internos y Ruth y Javier acaban de terminar. Publicar de repente en revistas donde antes era poco probable publicar en pregrado, publicar en cosas, en revistas como Plos o bien sí. Yo vengo de provincia, aquí en Perú, y pues era algo probablemente complicado, era algo muy difícil. O sea, no, que era algo que tenía que tener una carrera de investigación bastante, bastante amplia para poder llegar a terminar publicando en ese tipo de revistas. Ahora no, ahora vemos estudiantes que publican en revistas, en pura revista todo, lo cual es excelente. Aquí está el otro caso de lo que le menciono, de Bensi Psychiatry. Y todo empezó más o menos así, porque esa fue mi primera publicación. La persona que aparece a mi costado es mi madre, y fue allá por el 2014, 2015 creo, que estaba en cuarto año, quinto año de la carrera, no recuerdo. Y se le publicó en una revista local. Esa otra publicación también que fue más o menos por el mismo Timeframe, sobre por qué pertenece a la Sociedad Científica del Programa de Medicina, que tiene a la vez una constante, tiene un componente anecdótico bastante interesante, en lo particular, obviamente, que ya lo volví a compartir más adelante, porque este artículo o esta carta en realidad fue rechazada un par de veces, no, una vez, y al final terminó siendo publicada en una revista local. Pero yo me acuerdo que, le estoy hablando de 2014, 2015, fue bastante difundida a nivel nacional, obviamente. Y al final, justamente, esa era la intención, ¿no? De que llegue a la mayor parte posible. Entonces, mencionado todo eso, lo que quiero compartir con ustedes, justamente, algunas cosas como retos a superar, o sea, dificultades en el prelado, algunos conceptos básicos en publicación, experiencias personales, y algunos tips en realidad también. Muy bien. Entonces, respecto a los retos a superar, nadie va a venir y decir que publicar, o siquiera hacer investigación en pregrava es fácil, porque no lo es, no lo es. Implica tiempo, implica dedicación, implica esfuerzo, entonces no es fácil. Y esto se suma de que nos encontramos frente a algunos problemas como falta de tiempo, motivación, y suele haber muy frecuentemente temas de financiamiento, desconocimiento de oportunidades que al final van a terminar repercutiendo en una baja producción científica. Hace ya algunos años, por ejemplo, a nivel de Perú hicimos una revisión sobre, más o menos, cómo era el que se comportaba el financiamiento en las diferentes universidades para publicación en pregrado. O sea, ¿cuánto daban las universidades de dinero para que los estudiantes de medicina en pregrado investiguen? Digo, en ese entonces, la Universidad Perona de Cayetano de Heredia era la que se llevaba de lejos el primer puesto, y era la razón por la cual también, en ese entonces, era la que ocupaba el primer lugar en los ranques nacionales, y luego otras universidades más. Lo cierto es que esto cambiaba en el recurso del tiempo, probablemente habría que actualizar esto, cada vez se ha dado mayor relevancia en investigación en general, y también en pregrado porque el componente de sociedades científicas estudiantiles ha jalado un peso importante, y al final todo suma. Y al final con estos temas de licenciamiento, con este tema de necesidad de acreditación de las carreras de medicina, está cobrando bastante importancia. ¿Por qué publicar? Pues, ese es un estudio que me hicimos hace mucho tiempo. La verdad es bastante sencillo, ni siquiera me voy a tomar la molestia de darle mucho más detalle, porque el hecho de estar en una sociedad científica te da más chances, más herramientas para publicar en pregrado. Quizás hace muchos años la pregunta, o la charla en realidad, esta misma charla, era ¿por qué pertenecer a sociedades científicas en pregrado? Pero, perdió vigencia, porque en realidad más bien la pregunta sería ¿por qué no pertenecer a una sociedad científica? O sea, está ampliamente demostrado los beneficios, las oportunidades, las herramientas que te puede tener, que te puede dar el pertenecer a un grupo de investigación. En oportunidades, en trabajos, en publicaciones, en carrera de investigación, si es que a alguno le interesa esto, entonces, es bastante claro, al menos. Conceptos básicos en publicación, esto no lo voy a mencionar mucho, porque sobre el proceso editorial, yo de repente en algún momento lo podremos conversar un poco más, no me voy a demorar en eso. El tema de la organización sí es importante. ¿Por qué? Hace algunos años también, el publicar en revistas locales ya era algo apreciado. El publicar en cielo ya era en realidad una, no voy a decir las hazañas, sino era algo que de verdad era considerado como un hecho sumamente importante, que lo es, porque la publicación es un hecho sumamente importante, pero era algo que de repente era visto alejado desde el punto de vista de la oportunidad por algunas personas. Esto llegó a cambiar, definitivamente, porque al final aparecieron, no aparecieron, simplemente nos dimos cuenta de que hay otros bases sumamente más importantes, como Scopus, Web of Science, Medline, que es diferente de PathMed, no se olviden. Entonces, en definitiva, cielo no es el límite. Y en realidad, a veces si queremos ser muy críticos, decimos que, bueno, si publican cielo, que lo ven muy poca gente, ¿cierto? Hay algunas revistas que están también indizadas en Scopus, pero al final se puede aspirar a más. Hay muchos estudiantes de programa, muchos estudiantes de programa han publicado conmigo, han publicado aparte, en revistas Scopus, Medline o Web of Science. Muchos de ellos ni siquiera han publicado en revistas de menor incitación. De frente han partido su primera publicación en Scopus. Muchos de los chicos con los que trabajo de frente su primera publicación ha sido una cubuna. O sea, se puede. Definitivamente esto ya se puede. O sea, actualmente existen todas las herramientas posibles para generar publicación de impacto. Y ojo, hablo de calidad, no de cantidad. Ya al respecto, vamos a conversar un poco más. El factor de impacto es importante. No voy a centrar tampoco en este detalle, porque de ello lo metría, pero el punto de vista se traduce en que, mientras más factor de impacto tenga una revista, significa que la citan más y es mejor. H-Index, pues también tiene que ver con cuánto lo citan al investigador. Y más o menos tiene que verlo con la calidad del investigador versus la cantidad. Porque, para poner en perspectiva, un investigador que de repente solamente tiene cinco artículos publicados, pero cada artículo, cada uno de esos cinco se ha publicado 30 veces o 20 veces o 10 veces, va a tener más H-Index que el otro investigador que de repente tiene 15 artículos publicados y ninguno ha sido citado. Entonces, siempre es importante la calidad sobre la cantidad. El tema de los cuartiles es algo que de repente ustedes han visto, porque si entran a CIMAGO, está también pendiente de actualizar esta gráfica, pero si ustedes entran a CIMAGO, pueden buscar la revista y ahí les va a salir el cuartil. Bien, mientras llega verde, verde es Q1, Q2 es amarillo, Q3 es naranja y Q4 es rojo. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que existe acá, significa que está indizada en al menos una de las bases de datos mencionadas anteriormente. Y segundo, porque te permite también a ti mapear cuán buena es la revista desde el punto de vista de citación. ¿Por qué? Porque si publicas una revista que es más citada, tu artículo 1 va a tener más chance de ser visto y 2 va a tener más chance de ser citado. Entonces, es importante a veces aspirar alto. Bien, esto también es una herramienta entonces que a nosotros nos sirve para te pego ese tema de indicadores. Y finalmente, el tema de su mentor. Esta es una figura, la verdad, bastante interesante. Creo que lo voy a ver más adelante, pero es un tema que la verdad surgió con bastante vigencia en los últimos años porque antes solamente estaba el componente, el término asesor. Pero siendo estricto, el término de asesores básicamente, a veces se utiliza sobre todo en las universidades como aquella persona que te asigna en la universidad, te revisa o te firma los papeles y te tiene que dar los vistos buenos. El tema de mentorship, mentoría, mentor, mentoreado, todas las figuras que puedan aparecer ahí va más allá. Hay una frase que yo recuerdo mucho que acá un investigador peruano suele repetir que es algo como que mentor es el que te mente a la madre. pero más allá de lo gracioso que pueda sonar esa premisa porque es para dar sentido a la relación de confianza que hay justamente entre el mentor y el mentoreado. O sea, el mentor es esa persona que no solamente cumple las funciones de un asesor, entre comillas, sino es esa persona con la cual tiene la suficiente confianza para poder contarle cosas a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional. Es una persona en la cual tú te puedes, deberías, académicamente hablando para ir también escalonado. Y esa es la razón por la cual por todo lo que yo menciono debe ser una persona a la cual no solo científicamente o científicamente, sino también desde el punto de vista personal. Siempre es bueno tener una imagen a seguir y naturalmente a superar. Actualmente existe un sinnúmero en realidad de estrategias para yo buscar dónde publicar una revista. Algunas que ya mencionamos es con justamente esta Simago y está también esta otra que de repente también muchos pueden conocer que es Jane Journal. ¿Puedo saberlo en la fina diapositiva? Sí. Si ustedes colocan Jane Journal así como se escribe, así como lo ven, Jane Journal de revista en Google, les va a aparecer esto. Que es lo que pueden colocar acá el título de su artículo o incluso pueden colocar todo el resumen de su artículo si lo tienen en inglés y lo que le va a sacar es uno de revistas 1% match que es lo que aparece en azul. ¿Qué significa? Significa que esa revista tiene artículos que de vista de texto a similitud de texto a lo que tú has comprado. Puedes ver por ejemplo aquí estamos viendo el artículo de la y si selecciono me sale alguno de los artículos que han tenido similitud con las palabras que yo he colocado. ¿Por qué esto es importante? Primero porque las revistas que aparecen acá están en azul. Segundo porque si es que una revista tiene artículos con similitud de texto significa que obviamente va dentro de la línea temática y segundo que probablemente sea un buen lugar para yo colocar el artículo o perdón publicar mi artículo y tercero porque me permite ver qué es lo que ya he publicado ahí. De repente me puede permitir ver antecedentes o de repente me permite ver no, ya tengo algo exactamente similar a lo que yo ya tengo entonces de repente me permite mapear a priori y tratar de moldear una idea. Lo que mencioné hace unos momentos los simago que es otro para yo poder ver cómo es que está acomodada o posicionada desde el punto de vista de citación alguna revista. Todo con la herramienta el propósito no es utilizarla sino simplemente compartir alguna de las herramientas que sabemos que pueden existir. Hub como saben permite tener acceso a diferentes fuentes de información principalmente de artículos pero no obviamente desde el punto de vista algo permite permite algunas en algunas localidades. Tiene ser en Rusia pero realmente por eso es que siempre va a estar abierto entonces por eso comento que no es una invitación a su uso pero sí es como parte de compartir las herramientas que pueda haber. Entonces nos confusiona si hay un artículo que se encuentra por ahí y obviamente no puedo tener acceso por diferentes limitaciones porque de repente tengo que acceder yo puedo a través del DOI que es el Digital Identifier que es como si fuera la cédula el DNI del artículo lo coloco por ahí y me va a aparecer el artículo automático. Bien ¿Por qué al final se termina utilizando eso? Porque naturalmente el tema de Open Access a nivel mundial sigue siendo muy limitado. Ahora ¿Quién debe dar el acceso? Las universidades las empresas ¿Qué instituciones? Sigue siendo algo de debate. Pero el sistema de Open Access en realidad siempre va a ser al menos a corto plazo va a seguir siendo una limitación entonces es la razón por la cual uno siempre termina habiendo algunas posibilidades para de manera no lucrativa tratar de acceder a la mejor información posible. Algunas experiencias personales que es por ejemplo con el primer trabajo el primer trabajo que publicé mi primer trabajo fue un trabajo sobre ansiedad estudiantes de medicina me parece fue una cosa sumamente simple sumamente sencilla en realidad lo que en verdad es si es que yo no pongo a leerlo yo no pongo a leer eso ahorita me daría cuenta de una serie de errores de garrafales tremendos hasta quizá un poquito de vergüenza pero está ahí porque así inició así entonces es parte de pero esa es la razón por la cual yo a veces no acepto a mis sacerdotes de progrado ese tipo de investigaciones que son las estudiantes de medicina cosas así ¿por qué? porque yo también pasé por eso entonces creo que a estas alturas se pueden hacer esas cosas incluso en el campo de salud mental muy interesantes complicadas no necesariamente operativamente pero sí haciéndolas robustas metodológicas o estadísticamente sin hacer menos de lo que de repente solamente serían encuestas para dar un ejemplo todo está en cómo le das el enfoque metodológico muchas veces pero bueno fue mi primer trabajo está por ahí publicado creo que fue el cuarto o quinto año la primera publicación en una revista internacional fue en realidad esta inició así así como está porque dije ah ya quiero escribir algo sobre principios y calidad humana y la educación médica fue hace ya muchos años y pensé que iba a ser fácil redactarlo y me senté frente a la máquina y no se me ocurrió nada sin embargo como como todo estudiante que suele tener sus momentos de epifanía vino la iluminación hacia mí y comenzó a surgir esto comenzó a redactar comenzó a redactar y comenzó a tener forma encontré una revista que solo está indizando en cielo solo está indizando en cielo en ese entonces y dije bueno vamos a enviar y fue ahí por aquí sale la fecha 2014 entonces fue con miedo el envío porque en ese entonces creo que yo ya había tenido una publicación rechazada que es la que les mencioné y luego vamos a hablar sobre las experiencias en rechazo y pues no tenía mentor y pues fue más que todo ya ya mándala y ya y a ver qué pasa ¿no? pasó algo de un mes claro de agosto a septiembre y nos llega este correo con el que me está con distinguido doctor otro guamanchomo yo empecé un estudiante pero luego ya entendí muchos años después de que las revistas cuando te van a rechazar suelen ser mucho más elegantes mucho más polite que cuando te aceptan un artículo porque cuando te van a aceptar el artículo te dicen estimado autor le comentamos de que vamos a aceptar su artículo y se acabó pero cuando dicen que van a rechazar suelen ser mucho más elegantes entonces esta comunicación fue de una aceptación y al final terminó así publicado y bueno ese fue el momento en el cual uno me acuerdo que terminé emocionado me acuerdo que llamé a mi madre lo publiqué por facebook la primera publicación de afuera agradezco a Dios a mí a todos a mis amigos a todos los que me apoyaron y un montón de likes porque en ese entonces no había mil corazones pero después fue parte del proceso fue parte del proceso ¿no? vamos a conversar luego sobre los rechazos por eso no lo menciono todavía ¿qué? el intermedio que me interesa mencionar sobre todo este punto independientemente de si es que vayan a seguir una carrera como investigador o clínicos siempre es bueno ir formándose en una carrera en una línea de investigación esto no significa que solamente hay que publicar una investigación durante el prelado pero sí sería bueno que vayan formándolo para que cuando ustedes estén acabando y estén iniciando en la parte de posgrado tengan algo dirigido porque bueno está la premisa a veces de que uno no es bueno no puede ser bueno en todo no creo que sea cierto porque quizás puede ser bueno en todo pero de repente el tiempo que le puede dedicar a ese todo si es complicado o no es lo mismo que tú le dedicaras solamente a una línea entonces la ventaja en el caso de la epidemiología es de que al final está relacionado con todo por eso puede terminar publicando en diferentes áreas pero a veces a algunos nos gusta ser un poco más circunscritos áreas relacionadas por ejemplo en mi caso es enfermedad no transmisibles que está relacionada a salud mental porque es parte de no transmisibles está relacionada también a temas de educación médica y epidemiología y salud pública que te coge todo y el otro el otro es parte de la epidemiología y salud pública también entonces es importante tener mapeado eso es importante buscar un buen mentor ¿por qué esto es importante? ¿por qué? perdón para rechazarse de la antoja a ver ¿por qué es importante esta parte del trabajo de un buen mentor? lo que pasa es que como comento la figura de mentoría es relativamente nueva de verdad es relativamente nueva entonces eso ha implicado o ha ido de la mano con que sea potencialmente fácil herir susceptibilidades sobre todo en pregrado que naturalmente son estamos aún todos en formación y también es de pregrado o posgrado pero suele ser un tema de herir suele ser un poco algo que tenemos que tratar de cuidar y al final en el tema de la relación ojo asesor asesorado pues la relación es bien vertical es algo que a mí no me gusta particularmente pero igual se tiene que dar de todas maneras como parte igual de curso pero entonces le das observaciones y se acabó las cosas de mentoría suele ser la relación horizontal porque como comento es un amigo con el cual estás conversando y que obviamente tiene lo suficiente confianza para destruir tu investigación pero decirte las cosas en la cara y decirte esta cosa no sirve o esta cosa sí sirve y tiene potencial entonces es importante tener eso en cuenta sin embargo no todos suelen no es el término estar preparados sino no a todos les gusta esa manera de no todos suelen estar conformes con esa parte de edad y es ahí también lo que muchas veces termina generando no necesariamente problemas éticos pero sí haciendo que muchos vayan por lo más fácil bien acuérdense que solamente publicar por publicar es algo malo porque al final ahorita hay un montón de oportunidades para publicar en cualquier revista en cualquier revista muchas de las que son de dudosa procedencia tienen poco factor de impacto entonces ¿de qué me sirve estar publicando en un montón de revistas que tienen poco factor de impacto que nadie lee solamente porque me la van a aceptar y porque voy a llenarme de artículos entonces como comenté la cantidad nunca va a ser un tema prioritario no debería ser no debería serlo jamás en realidad entonces acuérdense que también hay una delgada una delgada línea entre lo que es el conformismo y la mediocridad y el estudiante medicina de pregrado no es mediocre definitivamente entonces hay exigencias que son buenas por más de que tomen tiempo comparto algunas experiencias personales pero antes por ejemplo mencioné este fue un twitter que vi hace mucho tiempo decía que es lo que hace un buen mentor alguien que se tome el tiempo de hacer esto es decir toda esta cosa bien como muchos lo conocen de repente que ese es el famoso controlador de cambios o sea ¿por qué? porque significa que te tomas la molestia tomas la molestia de realmente leer cada parte y ahora los exigencias personales este artículo por ejemplo que terminó público en BNC Psychiatry que es una revista Q1 aquí ya aparezco yo al final ¿cómo fue el proceso? esta fue la discusión que me mandaron y esta fue todas las correcciones que yo mandé todas las correcciones que yo mandé todas las correcciones todos los comentarios que yo mandaba entonces es parte de todo el proceso esta es otra publicación que salió el año pasado me parece esta creo que fue la introducción algunos comentarios más comentarios y al final terminó publicado en una revista Q1 en la revista más importante de cirugía bariátrica a nivel mundial en realidad otros ejemplos también este artículo que me parece fue de riesgo suicida fue una desgracia porque al inicio fue así todo lo todo lo terminé llenando de rojo y de borrados tuvo unas como siete versiones más las versiones que aparecen en el mío revistas y terminó publicado acá en Narajan Alcohol Review que es una revista Q1 pero como comento no todos suelen estar no necesariamente preparados pero sino muy conformes con este proceso no a todos les gusta pero justamente ahí está la diferencia entre irse por el camino fácil y llenarse de publicaciones porque es tranquilo tranquilamente alguien puede venir allá ok te voy a meter otros artículos artículos esos que la verdad no aportan nada pero se va a publicar y ya pero al final la intención de hacer investigación es crear conocimiento entonces no es solamente publicar por publicar eso tiene que ver con buscar un buen mentor segundo tenga un buen equipo de trabajo el tener grupos de investigación el tener sociedades científicas te da un punto a favor en esto tercero español versus inglés siempre es bueno siempre es bueno publicar naturalmente en inglés ¿por qué? porque para bien o para mal la mejor literatura está en este idioma bien entonces es importante tener eso en cuenta cuarto cuéntale a Alicia keep it simple ¿qué significa eso? que tú debes transmitir la idea lo más fácil posible bien tampoco es bueno abusar de tecnicismos pero este es el punto por la cual el hecho de los los famosos párrafos de introducciones de dos tres cuatro páginas pues no tienen lugar en ningún lado ustedes ven revistas de alto impacto tienen introducciones de tres párrafos hasta de dos párrafos y son bien puntuales quinto mata a tus bebés ¿qué significa eso? si tú terminas de redactar algo y lo has hecho con tu diccionario de sinónimos y antónimos al costado y piensas que lo que has terminado de redactar es pura poesía bórralo porque no estás haciendo poesía estás haciendo ciencia entonces debe ser objetivo de ser puntual debe ser clara es importante siempre buscar una segunda opinión y si hay algo más importante que una segunda opinión es una tercera opinión es importantísimo tener eso apuntar alto siempre es bueno apuntar alto ¿por qué? porque en la vida en la carrera de investigador vas a encontrar que el editor te va a querer limitar el revisor te va a querer limitar tus compañeros te van a querer limitar el asesor te va a querer limitar nunca te limites tú nunca cometan el error de limitarse a uno mismo ¿bien? salgo un poco reglas para ser publicado lean bastante lean varios manuscritos aprendan de lo bueno y de lo malo lo que le digo no todo lo que está publicado está bien hecho no todo lo que está publicado está incluso correcto hay muchas faltas éticas no todo lo que está publicado vale lean bastante lean para aprender lean para dar la contra lean por ser picones lean para justamente poder debatir argumentar contra argumentar mientras más objetivos sean con su trabajo mejor va a ser porque los buenos editores y los revisores van a ser objetivos con su trabajo no es decir pobrecito de repente le ha costado un montón no le va a interesar al revisor es de estar escrito en inglés si es que lo pueden comprender excelente y si no pues así como dice ese texto siempre es bueno tomar lecciones de inglés de la manera más precoz posible de manera más temprana posible ¿por qué? no porque al final tu materia gris se reduzca y no puedas procesar el inglés sino porque los tiempos se vuelven a hacer se hacen un poco más limitados más responsabilidades entonces mientras más pronto sea mejor quinto aprende a vivir con el rechazo mi primer rechazo fue el que les comenté lo mandé a una revista chilena y al final me lo terminaron choteando quedé con miedo nunca quise enviar durante tres años algo a esa revista chilena de verdad y a partir de ya uno empieza la carrera de investigación y se da cuenta que la carrera de investigación per se es una vía de constante rechazo y justamente fue que durante todos esos procesos de rechazos cuando uno envió un artículo se me ocurrió crear esta especie de escalera sobre cuáles son las fases justamente de rechazo desde la perspectiva personal no sé uno uno es picón entonces el estudio de medicina es picón el investigador decía es picón le duele bastante el ego cuando lo rechazan entonces ¿qué es lo que pasa? ah, te rechazaron el artículo te picas y comienzas a decir sí, que este revisor no sabe este editor no sabe lo ha hecho con cólera seguro porque no le citó su artículo esta revista no es buena acabo que ni quería viene una fase 2 donde te resientes te quedas resentido pero solamente te queda aceptarlo y luego viene una fase 3 que simplemente es superas y envías otra revista sin embargo ¿qué es lo que puede pasar a veces? hay una fase 4 de miedo a un nuevo envío y eso es lo que a mí me pasó yo ya no quise enviar nada a este me vayan a rechazar y de verdad no tenía como les comento algún en esa época que me diga oye déjate o de repente te diga sí, estas cosas o esa cosa que has mandado ¿por qué la mandaste ahí? tuvo que pasar como 3 años para yo sentirme o sea, ya realmente preparado probablemente ya lo estaban a mandar a esa revista y al final me terminaron aceptando y tengo una publicación y en esa revista pero pasó tiempo y entonces ahí es donde viene la nueva fase preparas algo bueno y ya lo envías pero son una especie de fases que a veces uno no puede controlar y ahí es también donde entra la mano del mentor los ingredientes para una buena ciencia son obvios algo novedoso algo bien hecho buena data buen análisis buen estadístico y una buena discusión el buen reporte es básicamente lo mismo mencionado anteriormente pero masticado porque al final es lo que vas a terminar publicando no hay que ignorar lo obvio es importante comenzar a redactar el día que se tenga la idea no te vayas a comenzar a redactar recién cuando te sientes frente a la máquina ¿por qué? porque casi nunca la idea o la inspiración va a aparecer cuando apareces en la máquina frente a un computador va a aparecer probablemente cuando estés haciendo cualquier otra cosa que no sea relacionado a la investigación en el carro en el micro en el baño con tu enamorado con tu enamorado con tus papás con quien sea ahí se te viene la idea entonces siempre traten de llevar un blog de notas o el mismo celular que también tiene para notas y apúntenlo y luego sigan haciendo lo que están haciendo ¿por qué recomiendo esto? porque la memoria es frágil y a veces uno ya no recuerda lo que a veces uno dice ah ya de aquí lo recuerdo porque si me voy a acordar y ya no y una de las cosas más frustrantes que puede haber para el investigador es no recordar algo que en su momento creyó que era bueno entonces es un consejo que suelo dar hay que tratar de ser críticos también con el trabajo de otros pero siempre con la mejor intención porque si es que tu crítica al trabajo de otros solamente va a ser para alimentar tu ego entonces no lo hagas es bueno convertirse en revisor en etapas tempranas de la carrera ayuda a veces decidir con tiempo dónde se va a publicar el paper pero para esto también está bueno aparte de las herramientas que mencioné hace un momento también está el mentor porque puede tener más experiencia el mensaje que al final reduce todo esto y en realidad todo lo que reduce la publicación en pregaba en posgaba en cualquier momento en la carrera de investigación es calidad sobre cantidad de verdad no se malacostumbren porque van a haber muchas personas o muchas oportunidades también que les van a ofrecer publicar por publicar de verdad llenarse publicaciones fáciles sencillas un montón de revistas que de repente no puedan aportar nada o no sumen nada o ni siquiera el reporte per se sume algo porque pasa y es muy fácil marquetearse con eso es muy fácil marquetearse con el número de publicaciones que uno tiene pero la cantidad jamás va a estar por encima de la calidad y eso no solamente aplica en investigación bien es un proceso un poco más duro se sufre un poco más toma más tiempo pero nuevamente eso es lo que hace la diferencia al final el investigador bueno de que el que solo publica y finalmente mandar el paper porque la primera razón por la cual no se publicó un manuscrito no es porque lo hayan rechazado sino porque simplemente nunca se envió se quedó ahí en el ordenador en una por ahí que nunca nadie más revisó eso sería todo por hoy bueno ahí está mi teléfono de contacto y mi correo por si alguien tuviese alguna duda yo gustoso y si no hubiese también alguna duda en estos momentos encantado de resolverla y si no creo que eso sí sería todo por hoy buenísimo doctor no sé no sé si alguno de los chicos tienen alguna pregunta pueden como les digo siempre escribir por el chat o prender sus micrófonos en algún lugar le voy a estar leyendo doctor igual también si es que quedó todo claro pueden también escribir por el chat para que el doctor lo sepa también perfecto como comento igual ahí está mi información de contacto por si alguno tiene alguna duda con algún trabajo cualquier cosa en realidad si desean conversar en algún momento yo gusto saber si los tiempos se me complican un poco son complicados en realidad ahorita un poco pero en la medida que sea posible intento tratar de hacerme tiempo para conversar creo que ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad muchas gracias nuevamente por la invitación buenísimo doctor un placer haberte tenido en una conferencia local de verdad te agradezco y ojalá que un poco más adelante volvamos a encontrarnos claro que sí Sergio cuídense mucho chao perfecto para todos los participantes saben que este curso es por viva pago si es que quieren participar y obtener su certificación tienen que abonar el costo como siempre la participación es libre los que quieren aprovechar estas clases de conferencias siempre se va a mandar por el grupo de actividades y cualquier cosa y preguntas que tengan me la pueden hacer llegar sin drama buenas noches y muchas gracias por la participación gracias gracias